¿Quién es? ¿Quién es un platicón, papito? Ay, 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 qué cosa hermosa ¿Quién es un perrito? ¿Quién es? ¿Quién es ese bebé? Platica, papi Ay, no quiere platicar Chuparro Ay, no quiere platicar Parro Hola, órale Qué gotito ¿Qué soñaste, hijo? ¿Qué soñaste? Cuéntame Platícame, ¿qué soñaste, hijo? ¿Descansaste chido? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Descansaste bien, hijo? ¿Sí dormiste? ¿No tuviste pesadillas, papi? Ay, padre Platícame, ¿qué soñaste, hijo? ¿Señaste feo o soñaste chido? Platícame, ¿qué soñaste? Platícame, pues, amor Ah, mi padre, bien platicón, pues Ay, 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 qué chistote ya Lutica, papito Hola, mi padre ¿Ya quieres luticar? Lutica, mi chaparro Hola, papito hermoso Hola, mi coche hermosa, pues Hola, hola, mi papito Hola, mi padre ¿Lo quieres decir un platicón, hijo? Ay, ay Hola, mi padre Hola, mi padre Hola, papi Hola, mi padre No, ya no quieres platicar, pues Adiós Adiós Ah, siempre así Adiós 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 Adiós